¡Suscríbete al canal! No hay manera de que los supervivientes puedan mantenerle al ritmo Quise probar dos builds, una bastante común con auras y la otra una build que en esta actualización se siente mucho con gancho flagelante, clorofobia, tanato, cosas que no se puedan curar El tema es que al jugar las partidas o todos se desconectaban o las partidas terminaron muy rápido, o sea, la diferencia que hay es abismal Así que les voy a traer dos partidas contra premades que o jugaron muy bien o yo también jugué mal Pero pudieron ser partidas duraderas hasta el endgame bastante intensas Va a ser como el resumen lo mejor de prácticamente unas dos horas y pico jugando Así que espero que disfruten las partidas Bien, estamos en arroyo del tormento ofrenda de detective tap por lo que vi De granjita, vamos a ver si le hacen conter a la build más macabra de enfermera A ver, a ver, a ver Tenemos clorofobia, tenemos tanato, tenemos gancho doloroso y terror contagioso Terror no lo vamos a usar para snubbear Sino más bien para intentar herir varias supervivientes porque si no se me desconectan Se me desconectan, así que vamos a ver como reaccionan porque este es un mapa grande Entonces clorofobia no se va a sentir quizás tanto Importantísimo el lado verde que tengo que va a generar laceraciones Es decir que se van a curar más lento si es posible Y por último tenemos el diente que simula una vocación de enfermera Así que podemos hacer cositas acá hay alguien, ok No estaría teniendo Fuegmin la skin para esconderse, pero bueno Pero bueno, pero bueno Ok, sigo Se tiró Calle equilibrada Bien, volvió buena, esa fue buena Vemos un par de perks apareciendo que no se vieron hace mucho Bien, no yo porque tenía solo un link Este wheel funciona muy bien jugando al hit and run Que es un poco lo que estoy haciendo acá Uh, que bien nada Bien pegadito, bien pegadito la estructura Para que no le pegue el superviviente Wow, vi nada Bien No se come ni una El superviviente promedio en ese What the fuck Me acande y asustó Me acabo de perder el corazón No va, atrevida O sea, ni se que estaba diciendo Uh, terror contagioso value ¿Qué carajo? Hola ¿A dónde vas? Listo, vamos a colgar Porque si me pongo el huyar Se termina la partida Seguro Feng Acá hay que jugar así Porque son de cristal Bueno Está más que claro Que prima vez supe Porque vieron como Ada encaró el camino Para la Femmin Conce de llevarme la estuñada ¿A dónde sirve? ¿Me pegó un cagazo? Eh, no sé Que le estaba diciendo Lo perdí Lo perdí, lo perdí Este está nada, eh Se rescataron Estaría bueno encontrar A la Femmin curada Para tener los 4 stacks De etanatón Porque ahí Es cuando rinde la perk Por acá no escucho avance A ver No No, no, no Cuervo Acá hay un sorbida Bien Bien, bien Es la Femmin con caída equilibrada Y era Ah, seguro la otra Femmin No tenemos los 4 stacks Los 4 surgeridos Pena Tío, bien Wow 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 Que bien Se fue por el fondo Del mapa Llegó Ay, no alcanza A clavar el blink largo Muy bien Muy bien Y me lo hacen saber Me lo hacen saber Dos cuelgues Dos motores Claramente No los intime con la Will Y es la primera vez En muchas partidas Así que Este flea Acá había alguien Lo sabía Lo sabía, lo sabía Bien Compensamos las otras Dos persecuciones largas Y encima Y encima Aplicamos Gancho flagelante A tres super dientes Que van a reparar Y curarse Más lento Ahora Acá está En main está Adita Te seo cuenta Miren que soltó rápido El motor ¿No? Llegó Más lento Más lento Más lento Más lento Más lento Recuperamos Todo lo perdido En este momento De partida Todo lo perdido En las últimas Dos persecuciones Chau Recuperamos ¡Ah! ¡Ay! No llego Uno por uno Uno por uno ¡Quítate! No veo nada acá. Por acá, no? Si. Bien. Uh, dos acá. Están reparando heridos, eh. Ya dejaron de curarse, que me parece bien. Creo que le puede haber pegado a ese tío. La Femmine esta fue brutal. Vamos a caer equilibrada. Oh. Ay, me engañó como un niño lo que juegan estos urbis. Mira, está levantando ahí. Mira, está levantando a los dos, eh. Ahí está. Ahí está. Derecha. Voy a colgar. Vamos a colgar a Femm, porque esta tiene que estar un toque. Venga, pa. No, jodeme que se cagó la partida. No. Ah, bueno, se desconectó. No pasa nada. No pasa nada. ¿Dónde está? Veo un cuervo por todos lados. A ver. Ahí en el fondo. No. No, me quedé trabado. Bueno, a colgar. Cuervo acá. La Femm. La Femmine. Que llega mucho. Un poquito. Veo como, espera ahí. No lo adivinó una. No lo adivinó una. La Femmine me tiene alquiladísimo. No. No. Acá. No. Pero. Me tiene traumado. Que carajo. Vos. Que estás mirando vos. Bien. Que bien la Femm. Muy bueno. Venga. Para acá. ¿Cómo está mi colega? Una más. Pensé que María. Ya quisiera. Ahora pronto. ¿Dónde se fue TAP? Todo random. El TAP ahí mirando. Como. Yo solo soy un gancho. A ver. Acá. Hay cuervitos. TAP. 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 No. Se suicidó Femm. Ok. Ya creo que es GG. Pero bueno. Estos dieron partida. Estos dieron partida. La Femmine me bailó para todos lados. Como quiso. Bien. Chau. 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 Hasta acá. Mirá. Yo pensé si se iba a morir por Endgame. Abrió. 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 Pero igual no llega. Ja. Bueno. GG. Wellplay. Espero que hayan disfrutado la partida. Vamos a la próxima. Bien. Estamos en Jardín del Júbilo. Mapita. 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 Va a ser difícil. Bueno. Por acá. Hay una con distorsión creo. Vamos a ir por esta que es. Claudecchi. Ahí. Primer hit. Casi de arriba. Y obviamente se va a jugar main. Que es la zona más difícil para enfermera. Arriba. Si. Ok. Si se tira muere. Se tiró. Ah. Cae de equilibra. Cae de equilibrada. Nada. Volvió. Oh. Si volvió. Que bien. Que bien. Que bien. Por acá. Por acá. Por acá. Acá hay otro reprando. A ver. Si por detrás es el motor. No. Tiene que saber que la vi. Hola. Agilidad. Agilidad. Mira. Mira cómo fue la ventana. Llego. A ver. Otra vez a main. Vienen que todos van a main. Ah bueno. A la ventana. Primer hit. Todos instantáneamente apuntan a main. Porque no tenemos nada de visión. Así que hay que predecir. Van a primera. Bueno. Primera persecución perdida. Con mi cala no demoramos tanto. Tanto, tanto. Cabeza y herida. Colgamos. Hay una arriba. No ir derecho. Para que no piense que tengo barbacoa. Es más. Vieron que soltó el motor. Y al fondo también. Bien. Me pasé. Me pasé. Me pasé mal mía. Se tiró. Ok. Perdí. Me cago un blink. Así que fue. Aquí. Ibas a ir por ahí. Mala suerte. Y otra vez a main. Ah no. Sigo. Ok. Pena. Penita, penita. Dos motores. Se metió el locker en vez de saltar a la ventana. Puede pasar. Otra main. Fuck. Ok. Tiro pallet. Va a ir a main. De vuelta. No. Ok. 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 Por diez mil. Perdón. Dije muchas veces. Ok. Ah. Hola. Ok. No le pegó. Bien. Pensé que no iba a pegar porque había equilibrado. Eh. Que hacía la clau de ahí. Con una caja de herramientas. Pensé que iba a tener linterna. La escucha. Digo. Que onda. Colgamos Zania. Acá Wilmot. Acá está avanzado. Acá hay alguien. Mech. Ok. Baitito. Comió. A ver. Rescataron. Pero no es el gancho flagelante. Así que no tenemos obra de Mech. Bien. Ay. Sabía. Sabía que no iba a llegar. Sabía. Pero bueno. Bien. Giro último segundo. Bien por ella. Bien por ella. Acá. Acá está Nea. Nea que tiene. Nea tiene que tener DS. Ay. No pedí. Tiene que tener DS. Si no. No hay otra. Arriba. Arriba. Por algo quiere que la perciba. Bien. Perfecto. Ojo. Ay. Se curó. Justito se curaron. Si no. Hacemos un desastre. La Nea si es por acá. Que onda. Pero donde. Tiene linterna. Ah. Ah. ¿Yungo? Hola. Ah. LOL. Dije. ¿Por qué no puedo levantar? No me enteraba que pasaba. Pero cuanta gente hay acá. Qué carajo. Toma. Ah. Cuanta gente hay acá. No entiendo nada. Bien. Ah. Troll. Acá. Bueno. Tenemos dos motores. Restantes. Con cuatro colgues. La Nea quiere ser perseguida. Igual no. De eso ya no debería tener. Pero. No me conviene ahí. Me la voy a jugar por main. A ver. No. No hay nadie acá. Se curó Micaela. Así que esa tiene que estar con Claudette. Están juntos. ¿Dónde? 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 Acá va a rescatar. Ay. No me jodas. No me jodas. Por no querer pegarle a la desholgada. Bien. Una derecha. Subiendo escaleras. Lo vimos. Creo que esa era la Nea. Lo de acá. Listo. Vamos a ir a todo el mundo. Chao. Arreglamos todo el desastre de partida que estamos haciendo. ¿Dónde? ¿Dónde? Mala. Mala. Lo están haciendo muy bien. O yo lo estoy haciendo muy mal. Uno de dos. Bien. Blinquecito. Al último pixel. El segundo blinque hicimos. A ver. Main. Seguro que hay alguien reparando. Seguro. Seguro. Los otros. No se. Barbacoa no me dice nada. Tiene que ser Main. Si. Nea. Tirate. Ahora si. Ahora si. Menos mal. Si se llegaba a quedar quieta. Y no saltaba a la ventana. Hacíamos un papelón. Vamos a intentar llevar al flash delante de acá. No tengo mucha info del resto. No se. Porque la arena esa estaba sola. Vamos a intentar ahora con Barbacoa. Se están curando. Ahí. Al fondo. Acá había alguien. Acá tiene que haber alguien escondiéndose. Sí o sí. Ahí. El tema es donde. La blocker. Creo que el que está acá. Es el que tiene distorsión. Si es que uno la tiene. Ahí al fondo. Va uno a Main. Ahí rescatan. Ok. Yo no quiero ir a ese. Quiero ir al de Main. What? El que está en Main es el de distorsión. Es el Blink. Esto bueno. Otro con agilidad. Bien. En Main está el que tiene distorsión. Porque lo vi pasar. Creo que es la Claudette. No. La Claudette no. No sé quién tiene distorsión. Pero. ¿Sabes? Se había metido en Locker. Perdón. Estoy como perdido. ¿Coco? Ay. Me pasé. Tiro chungo. Me pasé. Me pasé. A todo esto saltó uno. Así que acá tenemos para hacer cositas. No. Sigo. Ok. Ah. Claudette. Claudette. Se fue para arriba. El tema es que. Si se esconden en Main. No los voy a ver. Acá hay alguien seguro. Porque vi las marcas hacia arriba. Pero el tema es que. Claro. ¿Dónde está? Vamos a perder mucho tiempo. A ver. La. Hola. ¿Qué tal? Caída de equilibrar. Recuerden. Recuerden. Porque se fue para abajo con caída de equilibrar. Ay. No pasé. Porque. Que bueno. Volvieron. Que raro. Mira dos a la derecha. Fuera. 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 Suera. Quizás muere la claudia. Por eso están haciendo escándalo. Digo. No. La. La nia. Claramente no quiere que la parecía. Pero. No. Ya la agarraremos. Ya la agarraremos. Bien. Poder. Si agarre. Mala suerte. Agilidad. Bien, esperamos No, Agilea no Pensé que era la Mecha la que le había pegado Ay, como no pega Pin de 10 tiene Bien, perfecto Como no le pegue eso si está a la ventana Nice Buena decisión Buena decisión Se tiró, ok, vamos a patear A derecha Creo que ahora puedo colgar Va a estar ahí ese gen, eh, me la voy a jugar Me la voy a jugar, no creo caer mucho en el slow Porque si no se desconectan, igual estos no Estos le están metiendo una banda Con este cool vamos a tener 8, es decir que todos los superventas Han sido colgados dos veces Les damos muchas chances me parece Bien, tiro Bien, perfecto, otra vez La NEA claramente no aprendió Que con NURS no te tienes que tirar Solo para ver si podemos revertirlo un poco Intuyo, hay uno de esos motores También tiene que estar avanzado Así que ojo porque quizás si los reparan Micaela y Claudia se están yendo allá Que estoy seguro que hay un boom Porque lo escuché Y han ido muchas veces a correrse ahí ¿Y acá? Tiene un motore al 91 ¿Por qué nadie lo repara acá? Claudia Claudia tecnicamente muere Venga Venga Un poquito de De poco ahí Un poquito de poco Bien Otro muerte Prima del motor Queda solo el de main Wow, esa sincronización fue buena Bien, tenemos una herida acá Y Mexan acá Qué buena sincronización Aparte La Micaela subió Jack a curar con la clave ¿En qué momento subió y terminó main? La Mex Podríamos intuir que Aparte fue Mex ahora Lo que lo pienso La que terminó acá No sé qué carajo hicieron Pero muy bien Y no sé dónde se escondieron ¿Se me pueden escapar dos en esta partida? ¿Es real? Qué carajo O sea Yo sé que no he estado jugando muy bien Errado bastantes golpes Pero A ver si la escucho Pero la verdad que Wow La primera partida seria que tengo Surbis enfrente Muy bien, muy bien Ahora Yo creo que Si mi cala fue esta puerta Llega a la de acá Sí, la está Mirá Se me escapa Se me escapa No, no Tan cerca Por estar herida Igual la Mex se va a escapar La Mex se escapa No hay chance Pero Qué cerca que estuvo La cauda era Mex Ah, igual llego A ver O no Volvió Para la agilidad Qué hicieron Mano Lo arruinaron Tan bien Tan bien que lo hicieron Lo arruinaron Vamos a dar puerta Yo creo que se lo merece Pero lo hicieron Muy, muy bien Nos llevamos el 4K Increíble Eh, re mucho Lo sé Pero Qué buena partida GG Y no Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Gracias.